Oaxaca es el estado con mayor diversidad étnica, cultural y lingüística, rica en biodiversidad de sus territorios, donde habitan 16 pueblos indígenas, representa el 45% de la población total del estado. El Programa de Apoyo a la Educación Indígena de la CDI atiende a más de 17.000 niños y jóvenes indígenas en el estado de Oaxaca, 52% son hombres y 48% mujeres. Nuestro compromiso, apoyar el acceso y permanencia en los diferentes niveles educativos de niños y jóvenes indígenas, priorizando a aquellos que no tienen opciones educativas en su comunidad, con miras a conformar el capital humano necesario para superar el círculo vicioso de la pobreza e inequidad. Quiero decirles que el Presidente de la República está comprometido con todas y con todos ustedes. Para evitar que niños y jóvenes caminen de una a seis horas diariamente para llegar a la escuela, la CDI brinda el servicio de hospedaje y alimentación en 364 albergues escolares y comunitarios, esto en 201 municipios del estado. Hoy atendemos a más de 13.000 beneficiarios de educación básica. Cambiamos las reglas de operación. Con la coordinación de la Directora General Nubia Mayorga Delgado, se fortalece el programa y actualmente atendemos a más de 3.800 jóvenes de nivel medio superior y 238 de nivel superior. Llegan los niños desnutridos, pero con este apoyo que CDI nos está aportando, veo la mejoría de los niños. Para contribuir a mejorar el estado nutricional de los beneficiarios, se les proporciona apoyo en la alimentación. Para ello, la CDI en Oaxaca invierte más de 140 millones de pesos al año. Con la finalidad de contribuir a la educación, se les proporciona útiles escolares con una inversión de 3.800.000 pesos al año y para material de higiene personal, 3.400.000 pesos al año. Para mantener los albergues y comedores en condiciones de habitabilidad y seguridad, la CDI invirtió en los últimos dos años más de 71 millones de pesos en mantenimiento, construcción y equipamiento. Los alumnos se les atiende por las tardes, con cualquier duda, con ayuda de sus tareas. En estos logros y avances, ha sido fundamental la participación de 244 jefes de albergue y 387 ecónomas adscritos al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, quienes laboran directamente con los niños y jóvenes indígenas. Yo vivo en el albergue porque me gusta estar aquí y me dan comida y hospedaje. Aquí tengo a mis amigos, compañeros que me ayudan con el estudio. Mi sueño de ser grande es ser médico cirujano y con el apoyo del CDI, del gobierno, voy a poder lograr mi sueño. Hemos avanzado. Sin embargo, aún existen rezagos en materia de educación, salud, alimentación y vigencia de los derechos de la niñez y juventud indígena. En el México incluyente, hoy el reto es mayor. El modelo de atención diferenciado requiere la suma de esfuerzos y acciones del gobierno federal, estatal, municipal, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil. Se establece la firma del convenio de colaboración que busca disminuir la deserción y la inasistencia escolar, disminuir los riesgos de salud y la desnutrición aguda, mejorar los indicadores de peso y talla, velar por la protección y defensa de los derechos fundamentales, garantizar la habitabilidad y seguridad en las instalaciones, favorecer un ambiente de atención con calidez. Mover a todo el gobierno para impulsar el desarrollo de los pueblos indígenas.